Procedan a eliminarlos Tomamos el control UAB a la espera Cañón vacío Relámpago a la espera Despliegue de sentinela listo UAB aliado en camino T.M. fuera Relámpago aliado en camino Cambio de ajuste Volcan 1-1 está sobre su posición Ordenadas para relámpago Resumidas en camino Dos confirmados UAB a la espera El enemigo destruyó su sentinela UAB en camino Enemigo abatido Despliegue de sentinela listo Relámpago a la espera Voy a atacar Voy a atacar UAB aliado en camino Cambio Volcan 1-1 está sobre su posición Ordenadas para relámpago Resumidas en camino Tres bajas UAB en camino Despliegue de sentinela listo Relámpago a la espera De coordenadas Volcan 1-1 está sobre su posición Ordenadas para relámpago Resumidas en camino Una vaca confirmada El enemigo destruyó su sentinela UAB de respuesta en camino UAB a la espera UAB aliado en camino ¡Arriba! ¡Rápido! Sentinela listo para el despliegue PSA de órbita al aliado en línea ¡Cañón vacío! Lo consiguieron Es hora de cobrar Lo consiguieron Gracias.